¿En qué puedo ayudarte, mortal? ¡Más forasteros! ¿Qué has hecho, mortal? Tranquilos, soy Volvar Fordragón. Estos caballeros y yo vinimos a ayudar. Sus almas también están afectadas por las fauces. Pero si descubrieron cómo librarse de su influencia, ¿al vez pueden ayudarnos? Enfrentaremos lo que sea. Te hemos pedido mucho, pero falta más. Gracias por ver el video.